¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace en Monterrey, recorriendo las calles y barrios de la ciudad, construyendo nuevos parques y espacios públicos como no se había hecho en 30 años, recuperando y limpiando el centro de Monterrey, retirando cableado y dándole vida para las regias y regios, conectando calles para hacerlas más fluidas y seguras para quien camina, pedalea o conduce. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano